Música Comenzamos, agradezco a la doctora Castro, al embajador y al doctor Vital que estén aquí con nosotros, a la maestra Núñez también. Y vamos a comenzar, primero le cedo la palabra a la doctora Soraya Castro, quien es investigadora del CIPI en La Habana, Cuba, y es una gran experta en Estados Unidos. No esperaba que fuera yo. Esta presentación del libro, ¿no? Toda la vida siempre me ha parecido un poco raro esto de presentar los libros por personas que no somos los que escribimos el libro. Hoy es el día de la fiesta de los autores. Hoy es el día de la fiesta de la editora, de las coordinadores. Y, por supuesto, tengo un gran honor en agradecer realmente a la doctora Graciela Martínez y a la doctora Silvia Núñez por haberme invitado a la presentación de este libro. Libro que le llamó mucho la atención, la portada. La portada dice mucho sobre lo que justamente la presidencia de Donald Trump, Contingencia y Conflicto, nos indica. Un libro que además ha sido editado por quien fuese la directora por mucho tiempo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de esta alta casa de estudios, de la UNAM, de esta prestigiosa institución en la cual realmente no solamente tuvo la delicadeza su colectivo de autores de tener atenciones con la Academia Cubana, sino de donarnos la colección completa de las revistas y libros del CISAM para que nuestros estudiantes cubanos y nuestros profesores cubanos tuvieran una mirada sobre cómo se ve en Estados Unidos en la República de México. Y aquí quiero aclarar algo, que es que las perspectivas y sobre todo lo que han enseñado los profesores del CISAM trasciende a América Latina. Es una institución que, en mi opinión, tiene una trascendencia universal e internacional. Y eso nos sorprende muchísimo cuando, no solamente tenemos una fijación con Estados Unidos, sino cuando vamos a Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, ahí están las colecciones, ahí están los estudios hechos por los profesores del CISAM y de esta prestigiosa alta casa de estudios del UNAM. Y en este sentido quería hacer un paréntesis, porque la última vez que estuve en este auditorio, donde tuve también el gusto de compartir con Roldán, nos acompañó otra persona de calibre universal que dio su vida a esta institución y a los estudios sobre Estados Unidos, que es una persona a la cual no puedo dejar de mencionar y que no está entre nosotros, que es el doctor José Luis Orozco, para quien pido, por favor, un aplauso en reconocimiento a su labor educativa. Sobre este tema, quiero decir que, bueno, por supuesto, en estos más de 30 años que tiene el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y todos sus libros, este libro, como todo libro, tiene cómplices, cómplices que apoyaron estas publicaciones, pero sobre todo quiero destacar que esto no puede soslayar y no debe soslayar el esfuerzo, la energía, el ímpetu de sus autores, de sus 16 autores. Creo que esto es esencial, dado que la obra, en un momento tan particular como el que estamos viviendo, realmente tiene una importancia y una gran pertinencia académica y científica. Es abordar realmente, en pocas palabras, un fenómeno que para aquellos que, desde que surgió el grupo sobre Estados Unidos de INCIDE, pensábamos que entendíamos Estados Unidos y de pronto hemos entrado en una etapa en donde realmente hay que hacer un estudio muy profundo de las transformaciones trascendentales que están teniendo lugar en los Estados Unidos de América y, por supuesto, en los cuales debemos evaluar la presidencia y al presidente Donald Trump más como un síntoma que como una causa de los cambios profundos que están teniendo lugar en su sistema económico, en su sistema político y en sus relaciones socioculturales. En mi opinión, el libro en sí mismo también constituye un reto académico e intelectual. Es como un asidero para mantener y continuar haciendo una profunda investigación. Creo que su primer reto académico constituye, en mi opinión, es que este, en mi conocimiento, y hice una búsqueda bastante amplia, es el primer libro publicado en español que intenta explicar o racionalizar las implicaciones de la administración de Donald Trump no solo para Estados Unidos, no solo para la región, para el hemisferio occidental, sino también para el mundo. Su gran reto también como obra pionera es que nos sitúa la necesidad de continuar estudiando, analizando, valorando muchas de las claves y variables identificadas por los 16 autores en sus tres secciones. Es decir, este es el inicio, un libro asidero que nos obliga a mantener una investigación sobre todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y sus implicaciones. Creo que el mismo libro nos señala la necesidad de profundizar en el objeto de estudio y cómo este objeto de estudio, cómo Estados Unidos, encaja en un contexto internacional donde los nacionalismos, los populismos y los extremismos se regocijan en un renacer de una cultura profundamente conservadora, que pensábamos que entendíamos y que de alguna manera está manifestándose de maneras distintas. Por lo tanto, hay que seguir estudiando estos fenómenos. Pero el libro es aún más retador, en mi opinión, porque esta magnífica obra deviene, repito, en punto de partida obligada para continuar a través de un estilo interdisciplinario y yo diría aún más retador multidisciplinario, tratar de caracterizar no solamente lo que está ocurriendo, no solamente realizar el pronóstico, el estudio de escenario para los cuales esta administración tiene implicaciones tanto en el sistema de relaciones internacionales pero también para la región y aquí quiero destacar que siempre cuando hablamos de la región pensamos solo en América Latina. No, no, no. La región es América Latina y el Caribe. Y en este sentido creo que el libro nos sirve para trascender el diagnóstico con un análisis amplio y holístico, pero también nos obliga a repensar cuál es nuestro plan de acción. Que en estos momentos la academia no nos podemos encerrar en una torre de Babel. Sobre la base del conocimiento objetivo y científico, ¿qué vamos a hacer con Trump o sin Trump? ¿Cómo nos vamos a reafirmar a nosotros mismos? Es un poco, como diría Bertolt Brecht, una tarea de los imprescindibles. Este libro constituye una obra magnífica, es un primer paso, es realmente una obra en donde el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, vinculado a esta alta casa de estudio que es la UNAM, nos enseña a profesores y a investigadores que al menos como yo, no soy de estas tierras entrañables, también volver a repensar qué es nuestra América, a decir de José Martín. Muchísimas gracias, verdaderamente es un honor y sobre todo felicito a los autores porque honor a quien honor merece, así decía José Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Castro. Y ahora tengo el honor de presentar al doctor Eduardo Rondlán, quien es embajador mexicano, que hoy ocupa la Cátedra Solana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para mí es un placer y un honor volver al CISAN, un centro de estudios de altísima calidad académica y precisamente nuestra alma mater. Toda la tierra iracundo tengo postrada ante mí y eres el dueño del mundo no siendo dueño de ti. Es una poesía de Ramón de Campoamor, escrita en 1930, que es muy aplicable precisamente a Trump. Los internacionalistas sabemos de la importancia de entender Estados Unidos desde dentro, en su política interior, para entender su política exterior y de ahí sopesar la relación México-Estados Unidos. Esta es la relevancia del libro intitulado La Presidencia de Donald Trump, Contingencia y Conflicto, coordinado, editado y escrito por Silvia Núñez, gran amiga. Además, dándome un poco de libertad, agregaría al título y su incontinencia verbal. Pues reflejaría que desde pequeño le callaban cuando quería hablar y hoy se está desquitando con todo el mundo y en vez de ser la presidencia imperial, le llamaría la presidencia tuitera. En ese entorno, es indispensable destacar que hoy tenemos un libro innovador, pues nos ayuda a comprender la presidencia de Donald Trump. Es una labor encomiable en la difusión de esta cuestión central en el mundo de hoy. ¿Qué tiene de particular este libro? Bueno, 16 investigadores del CISAM contribuyeron, cada uno de ellos, con un capítulo, mismos que quedaron integrados en tres partes, política, economía y cultura, migración y medio ambiente. En su conjunto nos plantea una gran síntesis de los multivariados problemas que se viven en Estados Unidos y su reflejo en el mundo. Cada capítulo tiene un aparato crítico muy completo, bien estructurado, tiene la dosis académica adecuada y necesaria, utiliza la bibliografía adecuada y contemporánea, muy actualizada. También recurre a la hemerografía especializada, a los documentos inéditos y, por supuesto, abreva en esta época de alto impacto de los más media de la cibergrafía propia de nuestros tiempos. Todo lo anterior da al libro confiabilidad y certeza a todo el contenido de la investigación. El libro es original, versátil, ágil, amigable. Es recomendable. A través de sus capítulos los autores nos trasladan y nos llevan didácticamente por los problemas y desafíos del mundo de hoy. Silvia Núñez y los coautores lo hacen a través de la clasificación de los principales conceptos y categorías analíticas propias y esenciales del análisis de las ciencias sociales contemporáneas y desde la perspectiva disciplinaria de las relaciones internacionales. Los temas centrales de la obra en comento son Razones y sin razones en la elección de Trump Su populismo, rupturismo y globalismo Cómo enfrentar a Trump La opinión pública La seguridad trinacional Trump y su impacto en la clase gobernante mexicana y canadiense La política comercial Cadenas globales de valor El ascenso de Trump Y la construcción de una potencia energética La inestabilidad financiera Los Simpsons versus Trump La estrategia mediática El presidente antimigrante La migración calificada Y el medio ambiente Todos estos temas son precedidos de un extraordinario Verdaderamente extraordinario análisis introductorio Hecho por José Miguel Insulza Quien conoce al monstruo estadounidense desde sus entrañas Como dijera José Martí Silvia Núñez plantea en esta minuciosa selección de temas Temas centrales para entender la administración de Trump Con un nuevo enfoque frente a los tópicos tradicionales Dando por sentado la reestructuración previa global, integral, multidimensional De los temas tratados Y de esta forma da cabida a nuevas propuestas de interpretación A problemas existentes de la sociedad estadounidense Y su impacto a nivel mundial Donald Trump ha generado confrontaciones entre sus connacionales y otros países Sin lugar a dudas Cuestiones como la confrontación con México y Canadá El deterioro de las relaciones con Cuba y Venezuela La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático De la UNESCO Del acuerdo comercial denominado TPP Trans-Pacific Partnership Del acuerdo sobre la desnuclearización de Irán Que ayer entraron en vigor las nuevas sanciones Del pacto mundial de la ONU sobre migración El anuncio del cambio de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén La salida de la Unión Postal Universal La salida del Consejo de Derechos Humanos Su confrontación con China y Rusia Los insultos proferidos a los países africanos La denuncia del Tratado sobre Misiles de Corto y Mediano Alcance de 1987 Y la reciente propuesta de no reconocimiento a la nacionalidad Por derecho al Jus Solis Solo por Jus Sanguinis Lo anterior, más temprano que tarde Tendrá consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas A nivel nacional en Estados Unidos Y a nivel internacional Que no nos quede duda En fin, el libro en su conjunto me hizo reflexionar Todo en su conjunto, cada capítulo Sobre las ideas vertidas en él Y llego a la conclusión de que en esta época que estamos viviendo No es más que un nuevo periodo mundial con cambios dramáticos En las concepciones geopolíticas y geoconómicas En la búsqueda de un nuevo ajuste Del equilibrio de poderes militares, políticos, económicos De coordinación, cooperación o confrontación Entre las grandes potencias del orbe El mundo se encuentra viviendo una crisis global Sin lugar a dudas Con grandes convulsiones Y los conflictos se han multiplicado de manera alarmante Se ha avanzado en declaraciones y acuerdos internacionales Para detener el problema grave del medio ambiente mundial Pero persiste como tal Ha surgido una guerra geoeconómica en la lucha por la conquista de los mercados Abundan las guerras cibernéticas y las guerras del agua Que las estamos viviendo en México Y en el mundo también Van a ser los conflictos del futuro más graves Han resurgido los nacionalismos a ultranzas Que amenazan las estabilidades regionales La recesión, que casi no se habla De la economía mundial Ha reaparecido Como un gran fantasma La polarización creciente entre el norte rico Y el sur pobre Persiste Y la desigualdad aumenta El descontento de las clases medias Y su politización se han acentuado Y de ahí la aparición de los extremismos nacionalistas De derecha Nativistas Populistas Antimigrantes Racistas Y autoritarios Mismos que se han manifestado En los procesos electorales en Estados Unidos Francia Italia Holanda Reino Unido Polonia Hungría Etcétera Sin duda el mundo se enfrenta No solo a un Trump Nos estamos enfrentando a muchos Trumps Vemos que el defecto de la democracia Es su adicción a la demagogia Muy aplicable a la situación que se está viviendo Estados Unidos Y en muchos países de la Unión Europea En América Latina Y en el mundo en general Vemos el caso Brasil En consecuencia No debemos espantarnos ante la presente etapa Que enfrente el mundo Donde la única certidumbre es la incertidumbre Pues se está dando una nueva configuración del poder internacional Como se dio en múltiples ocasiones en el pasado No estamos viviendo solamente un cambio de régimen a nivel nacional Sino a nivel internacional Pero estamos viviendo todavía más un cambio de época La carrera armamentista Sigue creciendo En particular en el noreste asiático Asimismo el narcotráfico El terrorismo internacional No han disminuido como se esperaba La reflexión es clara Seguimos viviendo tiempos difíciles Peor aún No hay líderes mundiales a la altura Ni nacionales ni internacionales Solamente queda una mujer yo creo Merkel Y ya se va Para resolver o proponer soluciones globales Reales y estables A todos estos problemas Más vale que Donald Trump reflexione Sobre lo que escribió en su libro El arte de la negociación Donde señala Me gusta armar líos Y poner a prueba a la gente La política internacional ya tiene muchos líos Yo le diría a Trump Más le vale pensar en qué opciones hay Hay para evitar líos Y dar soluciones a los problemas mundiales Y no crearlos innecesariamente En este contexto tenemos que entender Las sabias ideas de Albert Einstein El mundo es un lugar peligroso No por las personas que hacen el mal Sino por aquellas que no hacen nada Por evitarlo Fin de la cita Por ello el resto del mundo Tiene que darse a respetar Frente a Estados Unidos Plagado de discordia Y esta frase la tomo De mi maestro Strickney Brzezinski Que fue el consejero de seguridad Del presidente Carter Y yo le pregunté Maestro ¿A quién respeta a Estados Unidos? Él sin chistar Sin vacilar Me dijo Mr. Roldan Estados Unidos respeta A quien se da a respetar México no ha entendido eso Y espero que la próxima Administración Si lo entienda bien Este es un momento histórico Muy interesante En virtud de que La estrategia de China Anunciada en Davos, Suiza El año pasado De asumir su papel A favor de libre comercio Y de la globalización Como potencia responsable No es otra cosa Más que actuar Desde una Desde su posición Política económica Como segunda potencia económica Y de acuerdo Con la casa De prospectiva internacional Más seria en el mundo PricewaterhouseCoopers En el 2050 China se convertirá En la primera potencia económica De manera ya permanente Con 50 millones De millones de dólares En su PIB Y Estados Unidos Se va a convertir En la segunda potencia económica Con 34 millones De millones de dólares Y no nos extrañe India va a ocupar El tercer lugar Indonesia el cuarto Y Japón el quinto Si hacemos bien las cosas De acuerdo con esta casa De prospectiva La más seria en el mundo México ocuparía El octavo lugar Italia y Francia Salen para siempre Ya de las 10 economías mundiales Y Gran Bretaña Podría permanecer Siempre y cuando Se agarre de la ubre De la economía norteamericana Saliéndose del Brexit Y Rusia Entraría como décima Economía mundial En fin La historia nos ha mostrado Según Zbigniew Brzezinski Un libro que escribió En el 2004 Que se llama Global Choice Que quien tiene el poder Cito No desea compartirlo Mucho menos perderlo Pero existe una diferencia Clara Entre lo que desea Y lo que realmente Se puede hacer Sin embargo Hoy en día La disyuntiva A la que se enfrenta Trump y Estados Unidos En pleno siglo XXI Es ser la potencia Dominante O ser la potencia Líder No es lo mismo El que domina Suele establecer Las reglas del juego El que lidera Debe concertar Dichas reglas Con los demás Actores internacionales Y aceptar también Las que estos plantean Estamos transitando De la república imperial A la república De la discordia Trump y sus asesores Sobre todo Peter Navarro Así se llama Y John Bolton No entienden Que no entienden No entienden Que precisamente Henry Kissinger El presidente El presidente El presidente Bush Aceptaron Que Estados Unidos Había dejado de ser Una potencia hegemónica Y se había convertido En una potencia líder Potencia hegemónica Después de la primera Segunda guerra mundial Fue porque Creaba instituciones Creaba valores Normas Etcétera Y ahora Trump Está destruyendo Esas propias instituciones Que dieron estabilidad Al mundo No entiende Que se ha convertido En una potencia líder Y que tiene que concertar Con sus aliados Para echar a andar Una nueva realidad mundial Y esto se paga Tarde o temprano Es evidente Que a Trump No le ha importado No ha asimilado Las consecuencias De sus decisiones Ni el impacto Que han tenido Al interior Y exterior De Estados Unidos Lo cierto es Que poco a poco Diferentes sectores Políticos Internos Y externos Le cobrarán Un precio Por semejantes posturas Y la ofensiva Política Vendrá al interior De su país Y lo vamos a ver Reflejado el día de hoy Sin lugar a dudas Dentro de los organismos Internacionales Y por parte Del resto del mundo También Estén pensando Una nueva historia Cuya trama Es desconocida Pero está claro Que no habrá Un solo papel estelar Sino muchos Con Trump a la cabeza Estados Unidos Ha ido perdiendo Liderazgo en el mundo Y eso es un hecho real Y en política Eso cuenta Las percepciones también Y en vez de America first Se está convirtiendo Poco a poco En una América Aislada El retorno Al unilateralismo Fracasará En esta era De globalización Y en pleno siglo XXI Donald Trump Es un instante En la historia No se nos olvide Sin lugar a dudas Esto llevará Al gobierno de Trump A varias confrontaciones Internas Y externas Estados Unidos A nivel mundial Ya no puede hacer Lo que quiere Lo han aceptado Presidentes como Carter Clinton Bush Obama Y por eso Han requerido De aliados Trump los tendrá En el futuro El proteccionismo Al que se quiere regresar Va contra el orden liberal La base del sueño americano El libre comercio La libertad de pensamiento Que son esenciales En el pensamiento Estadounidense Finalmente De entrada Tenemos que aceptar Que la noción De que Estados Unidos Como una nación Única Tolerante Diversa Abierta Y llena de energía Y dinamismo Ha cambiado drásticamente Y tenemos que lidiar Con ello Vemos En dicha nación Gran poder económico Político y militar Sin lugar a dudas Pero una democracia Desequilibrada Truncada Maltrecha Llena de discordia Tiene visos De una plutocracia Que no es otra cosa Más que el poder En los ricos Y el gobierno De los ricos La ultraderecha Conservadora Liderada por Trump Quemó toda la casa Para encender Un simple cigarrillo Y así llegar al poder Esta es la frase De Gorbachev Con un alto costo Político Que está por verse A nivel mundial Así pues De esta forma Sintetizamos Las ideas Planteadas En el libro La presidencia De Donald Trump Editado por Silvia Núñez Que aquí presentamos La obra Tiene grandes méritos Es analítica Está bien escrita Y es ágil En su lectura Esto Es muy encomiable Y merece Un gran reconocimiento De mi parte Muchas gracias Muchas gracias Señor embajador Roldán Y ahora Me toca Cederle la palabra A la maestra Silvia Núñez Quien es Investigadora Del área De estudios De la globalidad Y ex Directora Del CISAN Y quien Coordinó El libro Que hoy Presentamos Muy buenos días Tengan todas Y todos ustedes Me emociona Enormidades Haber llegado A este día Especialmente Por la fecha Que está Cargada No sé De cábalas Pero sí De múltiples Significados Sobre todo Para el pueblo De los Estados Unidos Y gracias A que Donald Trump Es Donald Trump Pues lo que hoy Suceda En el escenario Político De aquel país Tendrá Tendrá Una influencia Particularmente Relevante En el contexto Del orden Internacional Les agradezco A todos Su presencia Espero que todos Comiencen Un nuevo día Y que sean Estos muy buenos Quiero Empezar Por lo más Importante Para todos Los seres humanos Que son Los agradecimientos Me es Imperativo Extender Un reconocimiento Especial A las cuatro Personalidades Que me acompañan Precisamente En el presidium El doctor Alberto Vital Coordinador De humanidades Quien me honra Con su presencia Para comentar Este libro Abriendo un paréntesis En medio De múltiples Compromisos Institucionales A la doctora Graciela Martínez Salce Directora Colega Y gran amiga Cuyo apoyo Incondicional Fue decisivo Para que esta obra Saliera a la luz Incluyendo Incluyendo Por cierto Un capítulo Sobresaliente Titulado Los Simpsons Versus Trump A la doctora Soraya Castro Destacada Colega Y amiga Que ha dedicado Su vida Profesional Al estudio De los Estados Unidos Desde la tierra Y la trinchera De José Martí Multicitado Por ella En sus comentarios Y también Agradecer Al embajador Eduardo Roldán Destacado Diplomático Mexicano Entusiasta Promotor De la disciplina De relaciones Internacionales Colega Y también Gran amigo El que Hayan tenido La 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 decisión Y la vocación De estar esta mañana Con nosotros Con mucho Con mucha emoción Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma De México La libertad plena Para ejercer Nuestro oficio De investigadores Para expresarnos En un marco De respeto Y pluralidad Además De apoyarnos Significativamente Para producir Conocimiento Publicarlo Y difundirlo En las aulas Y más allá Valoremos esto Como práctica Permanente Sobre todo En los tiempos Que corren Expreso también Mi profundo Agradecimiento Y afecto A todos Y cada uno De los 16 talentos Que contribuyeron A este esfuerzo Colectivo Analizando Diversos temas Encabezados Por el ensayo Introductorio De José Miguel Insulza A quien reconozco Como mi mentor Y un entrañable amigo Por limitaciones De tiempo Quedo en deuda Con los 15 compañeros Investigadores Del CISAN Que escriben En Contingencia Y conflicto Felicito También Al sobresaliente Equipo De la coordinación De publicaciones Del CISAN Pues el cuidado De la edición Es simplemente Fenomenal Muchas gracias A Astrid Velasco A Diego Bujeda Y a Patti Quienes atendieron Pequeños Y grandes detalles De este libro A través de las horas Que llevaron A su consecución Me fue posible Ratificar El valor agregado Que representa El esfuerzo Intelectual De un colectivo En busca De arribar A una comunión De saberes Que nos guíen Hacia la comprensión De un fenómeno Complejo En este sentido Donald Trump Es una clara Manifestación De una profunda Transformación De la sociedad Estadounidense Violentada Hoy en día Por un capitalismo Depredador Y un presidente Que le es Consubstancial Pues pone en riesgo Los tres pilares Inalienables Que originaron Esta sociedad El derecho A la vida La libertad Y la felicidad Y que quedaron Plasmados En la propia Declaración De independencia De los Estados Unidos Uno de los propósitos De este libro Es dar lugar A nuevas preguntas Ejemplo de ellas Serían Por ejemplo Por ejemplo Reitero ¿Qué tanta similitud Se puede encontrar Entre los millones De estadounidenses Que se reconocen Como liberales Y le temen O detestan A Donald Trump Con aquellos Otros norteamericanos Que asumiéndose Conservadores Mostraron Las mismas actitudes Con relación Al presidente Barack Obama Otra pregunta ¿Qué factores Pueden explicar La intolerancia Que impera En Estados Unidos Para recuperar El diálogo político Entre contrarios? ¿O Por qué En la actualidad La demostración Ordenada De los acontecimientos Ha dejado De ser suficiente Para entender Ver la realidad Esta época De grandes cambios Nos obliga a reconocer Que no hay sendas Sin obstáculos Y que como lo señaló El propio Abraham Lincoln La mejor manera De predecir el futuro Es creándolo El éxito De Donald Trump Está anclado En una mirada Que promete Volver al pasado Que aspira A la involución Su eslogan De campaña Make America Great Again Así lo demuestra Aunque ni en esto Le importó Ser original Pues la frase Fue acuñada Por Ronald Reagan Nada menos Que en el año De 1980 En otras palabras El futuro Ya no es Lo que solía ser Como versa Un graffiti Urbano En la Florida Justo a escasos Kilómetros De Mar-a-Lago El palacio predilecto De Trump Ahora Reconocido por él Como la Casa Blanca De invierno Donald Trump Ha dicho Que esta casa Es una Ha dicho lo siguiente Una casa grande Tiene un acre Mientras Que mi casa Cuenta con 24 En mi gran propiedad De Palm Beach La pregunta es ¿Cómo fue posible Que Donald Trump Cautivara El imaginario Social, cultural Y político De millones De estadounidenses Pero sobre todo De los blancos Pobres Y resentidos De su país Aspiraban Siquiera Pensaban Que en algún momento Podrían llegar A vivir En un Mar-a-Lago En fin Soñar Nunca costará Nada Trump Trump ha pasado Ya la historia Pues el personaje Inaura una época De trivialización De la política Ocasionada Por el descrédito De los políticos Y los partidos Tradicionales Que como todos Sabemos Es ya contagiosa Impera ahora La moda De las celebridades Y no la de los estadistas Donald Trump Mide su éxito A partir De reivindicaciones Materiales Obtenidas A partir De una lógica Ofensiva Unilateral Despectiva Y con miras Cortoplacistas Estoy convencida Que todos los que Escribimos en este libro Queremos ir más allá Del personaje Para coadyuvar A entender Qué está sucediendo Actualmente En los Estados Unidos Este cometido Considero Es hoy más que nunca Una de las grandes Fortalezas De la misión Del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte La sociedad Estadounidense Parece estar Ante la encrucijada De un agotamiento En donde el mayor riesgo Lo representa El hecho De que aquello Que les preocupa Acabe por Acabe por Controlarles Por ello Es clave Que el optimismo Se ha reconocido Como un esfuerzo De la voluntad Y que como señaló Nelson Mandela Nuestras decisiones Deben reflejar Nuestras esperanzas Y no nuestros temores Este martes 6 Podremos Artestiguar Que están Haciendo Las mujeres Progresistas Y como Se resolverá La ecuación No nos olvidemos Que las que han Se han opuesto Sistemáticamente A Donald Trump Han sido Las mujeres Organizadas Que han descubierto Precisamente La importancia Que tiene Que tiene La organización Y el enfrentamiento Por las vías Pacíficas De los contrincantes En la esfera Política Favorecen En esta ocasión Según las encuestas A los demócratas La posibilidad De recuperar El Congreso Me parece Que a todas luces Esta victoria Es estratégica Pese a los problemas Que pudiese generar Porque habrá Un cambio En términos De los equilibrios De poder Al interior De los Estados Unidos Quiero yo Terminar Por señalar Que es particularmente Interesante Ver Que se están jugando No nada más El Senado Y la Cámara De Representantes Pero múltiples Cargos De elección popular En donde Hay una marca Histórica Que no debemos Olvidar El número De mujeres Que corren Hoy en día En los Estados Unidos Por puestos De elección popular Es histórica Y ahí es donde Yo mido Las posibilidades Y el avance Significativo Que tiene la sociedad De los Estados Unidos Hoy entonces Es especial Atender Los problemas Y Y analizar Los Los procesos De empoderamiento Más allá Que el poder Desde una visión Estrictamente clásica Anclada Sobre todo En Un enfoque Que parte De la masculinidad Desde mi particular Punto de vista La democracia Hoy en Estados Unidos Está viva Aunque nos puedan Disgustar Sus resultados La transformación Profunda De toda sociedad Es sin duda Una carrera De fondo Y no de velocidad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la maestra Núñez Y antes De cederle La palabra Al doctor Vital La La doctora Soraya Me está pidiendo Un Es algo Muy simple Muy simbólico Es un libro Cubano También dedicado A las relaciones Cuba-Estados Unidos En el periodo De tránsito Entre Obama Y Donald Trump Y por todos los años De apoyo Del CISAM Y del UNAM A la Academia Cubana Pero también Porque despedimos En estos momentos A Silvia Que tuvo un papel También En este Y por La doctora Del CISAM Nos gustaría Hacerle llegar El nombre De la Academia Cubana Este libro Y un beso de lejos Porque te puedo Regar la gris Gracias Gracias Y felicitar A los dobles Y a todos A los dobles Gracias Muchas gracias El título Del libro Es Cuba-Estados Unidos A ver Deja a ver Este La normalización Y sus desafíos Bueno Ahora Tengo El honor Y el gusto De presentar Al doctor Alberto Vital Señor coordinador De humanidades Que como dijo Silvia Nos hace Un hueco En su Apretadísima Agenda Para acompañarnos Hoy en esta Presentación Muchísimas gracias Muy buenos días Quisiera Comenzar Con Tres paradojas Una de ellas Es que Un iletrado Como Donald Trump Genera toda una literatura Especializada Si nos distraemos Va a generar Toda una Una estantería O una biblioteca Un iletrado Especializada Aparte del libro Que generosamente La doctora Castro Acaba de regalarle Finalmente A la universidad A través de Silvia Por supuesto Pero comentar Que me acaba De regalar El embajador Roldán También Un libro Trump Contra el mundo El presidente De la discordia Entonces Entonces sí Esa es la primera Paradoja Que quisiera yo Mencionarles La segunda Es La de Conservadores Que no conservan Nada Cito a José Miguel Insulza Con su extraordinaria Trayectoria Nos dice En el ensayo Introductorio Estamos en presencia De un gobierno De extrema derecha Populista Y autoritario Cuyo propósito Es alterar Sustantivamente Concepciones fundamentales Que han regido La política interna La economía Y las relaciones Exteriores De Estados Unidos Desde los consensos Básicos Alcanzados Durante la era De Roosevelt Y fortalecido En los años Posterior a la segunda Guerra mundial Después hay todo un trabajo Al interior del libro Para digamos Ir viendo Como por ejemplo El comercio Bilateral Multilateral Se remonta Por lo menos Por lo menos En su etapa Moderna A la inmediata Segunda Posguerra Entonces Si tenemos Conservadores Que no están Conservando Y que más bien Están alterando Principios Que se habían logrado Después de muchísimo Esfuerzo Y la tercera Paradoja Dolorosa Y que tiene que ver Con uno de los grandes Temas Del texto Del libro Es Que un nieto Hijo de migrantes Sea tan insensible Que se lance Contra los migrantes Y lance amenazas Como la que acaba De hacer En días pasados Y de la que tuvo Que desdecirse Por el escándalo Que produjo También en varios Sectores De los Estados Unidos Para no decir Del planeta Bien Dicho esto Quiero agradecer También la generosa Invitación A participar Con ustedes Esta es la parte Más Más grata Del trabajo La doctora Estela Morales Que nos acompaña Sabe también De lo que significa Tener el inmenso honor De ser coordinador De humanidades Y una parte Muy grata Consiste precisamente En conocer Mejor este Extraordinario trabajo Como bien lo ha dicho También la doctora Castro El extraordinario trabajo Que se realiza En todo el subsistema Y concretamente En el caso Que nos ocupa En el centro De investigaciones Sobre América del Norte Tan importantes Labores Y en especial Como bien lo ha dicho Silvia En el día de hoy En el que se juegan Muchísimas cosas Yo vengo de dar Una clase ahora Sobre pragmática De la comunicación Y uno de los principios Fundamentales De la comunicación Humana Es El principio De sinceridad Yo ponía El ejemplo En clase de literatura De Donald Trump Como alguien Que tiene éxito Pese a que rompe El principio De sinceridad Constantemente Los periodistas Y los investigadores Ya se han cansado De contar las veces En que miente Y como es posible Que alguien Que rompe El principio De sinceridad Siga teniendo Éxito comunicativo Esperemos que hoy Termine Digamos Esa racha Bien Quiero señalar También Como muy bien Lo ha dicho La doctora Graciela Martínez Salza Y agradecerle También Su generosa invitación Y moderación El día de hoy Que Una de las principales Cuestiones Que son de celebrarse Del libro Es efectivamente El trabajo colectivo En la investigación Contemporánea En que como bien Lo ha dicho La doctora Castro No podemos Encerrarnos En la torre De Babel Y bien lo ha dicho Así No solo Torre de Marfil Que se nos puede Convertir en torre De Babel Una manera De contrarrestar Esto Es el trabajo Colectivo Y el libro Que hoy Presentamos Es un modelo Justamente De eso Y quiero felicitar A su editora A Silvia Núñez Por haber logrado Concitar Distintas voluntades Y que entre otras cosas Estén presentes Con su pluma Con su trabajo Y sus reflexiones Quienes han encabezado O encabezan En este momento En este momento Precisamente El centro de investigaciones Sobre América del Norte Tenemos por ejemplo El trabajo De Paz Consuelo Márquez Entre otros También Las reflexiones De los sucesivos Directores Directoras Del centro Entonces Es un aspecto También Muy muy importante Y quisiera Hacer unas reflexiones Con respecto A Lo que ha dicho También la doctora Castro En el sentido De que Donald Trump Es un síntoma Más que una causa Y eso Al Al repasar el libro Al reflexionar Al leer Buena parte De sus De sus páginas Me hizo pensar En Una reflexión Que hacía yo Hace tiempo Con respecto A Cómo podemos Contextualizar Una propuesta De contextualizar Este síntoma De hecho El libro Nos ofrece Varias propuestas De contextualización Las reflexiones Que hemos escuchado La espléndida intervención Del embajador Roldán Con su sapiencia Su conocimiento De primera mano Con sus testigos Y testimonios También de primera mano Actores políticos En la vida Norteamericana Y mundial En épocas recientes Por supuesto Que esas intervenciones Que me han precedido Son insuperables Quisiera entonces Simplemente Abonar Con una propuesta Más De contextualización De este síntoma Llamado Donald Trump Y me refiero A lo que podemos Llamar Una crisis Del modelo Clásico Que Montesquieu Nos propuso Hace unos siglos De El modelo De poderes Dividido En tres poderes Lo que hemos Escuchado aquí De la que podemos Llamar una crisis De la democracia Hemos escuchado Nociones como Adicción A la demagogia O crisis De los partidos Tradicionales Que nos hablan Y En el En otras reflexiones Escuchamos también Algo parecido El modelo De tres poderes Poder ejecutivo Poder legislativo Y poder judicial Que de alguna manera No de alguna manera Están Fincados En La sustentabilidad De la democracia Cuando hablamos De una crisis Tenemos que hablar Entonces también De una crisis En los tres Poderes Que nos han regido Formalmente Durante siglos Digamos Y que vienen De reflexiones Milenarias Por supuesto Si bien La conceptualización Es De siglos recientes Poder ejecutivo Entonces sería De todos modos El primero Poder legislativo Y poder judicial Pero Podemos agregar Siete poderes Adicionales Poderes fácticos Poderes que están Actuando Y que pueden Contribuir Explicar El fenómeno Trump No únicamente Como una crisis De la democracia Y no únicamente Como una simple Alternancia En el poder El cuarto Poder sería Por supuesto El cuarto Poder clásico Ya definido Así El poder De lo que aquí Se llamó Los más media El alto impacto De los más media Y por supuesto Los trabajos De Graciela Martínez Salce De Leonardo Curcio De Juan Carlos Barrón Al que ya Me referí En el informe De la doctora Martínez Salce Hace algunos meses Abonan A la reflexión En términos De este Cuarto Poder Yo rescataría La noción En el título De Graciela De los Simsus Versus Trump Destacaría Precisamente La noción De versus De contra De poderes Que se enfrentan Eso es Parte normal Digamos De la dinámica De todos los poderes De todos los tiempos Pero Ampliando Nuestros conceptos A diez Poderes Las dinámicas Que pueden ser Negociadas Pueden ser legales Los debates Por ejemplo En las cámaras Son formas De negociación No violenta Lo que Pedro Salazar Llama La democracia Deliberativa Que por cierto Existe también En nuestra propia Universidad Es normal Entonces La negociación Entre poderes Y El quinto poder Sería El poder Financiero Bien lo ha dicho Silvia Este capitalismo Depredador Del cual Trump Sería un síntoma En este capitalismo Depredador Los poderes Financieros Provocadores De la crisis De dos mil Diez De dos mil Ocho Que en parte Al menos Podrían explicar O en buena parte El fenómeno Trump Las elecciones De ocho años Después Han sido causada Esa crisis Ha sido causada En buena medida Por la incontinencia Del poder De los poderes Financieros Sobre todo Norteamericanos Entonces Este sería Un quinto poder Actuante El sexto poder Serían todas las Industrias legales Y yo pondría En especial El poder De la industria Militar Que es muy importante Recuerden ustedes Que uno de los primeros Logros Entre comillas Uno de los primeros Viajes de Trump Al exterior Es la venta Por cien mil millones De dólares De armas En Arabia Saudita Todo lo que ha significado Ahora Todo lo que Desgraciadamente Está en la prensa Hoy con respecto A este país Finalmente Lo convierte En un gestor Al presidente De los Estados Unidos En un gestor Exitoso De la industria militar Entonces Es un poder Que por ningún motivo Hay que dejar De lado Y el quinto poder Y el sexto poder De alguna manera Están representados Estudiados No totalmente Porque no es posible Pero sí Mostrados En toda la segunda parte Del libro Que nos ocupa Y si todo Fuera Poderes legales Como los que llevamos Hasta ahora Negociaciones De poderes legales Más o menos Estaríamos en dinámicas Que se pueden controlar Con modelos Como los que hemos Construido Pero el séptimo poder Que yo propongo Es el poder De todas las industrias Ilegales Que por desgracia Han creado Cadenas de valor Cadenas De producción Que son difíciles De romper Pero por supuesto Que hay que romper Y estamos viendo Incluso nuestro país La Suprema Corte De Justicia En fin Como están trabajando Como se tiene que Trabajar este tema El polémico asunto De la ley de amnistía Muy polémico Entra de todos modos En este debate Cualquiera que sea La postura Que tomemos En lo personal O que se tome Institucionalmente Indudablemente Tiene que ver Con este séptimo poder El octavo poder Desde mi punto de vista Son todos los poderes Institucionales No propiamente Gubernamentales Y los poderes Ciudadanos También Poderes creados Digamos Supranacionales Que tienen que ver Con estados Pero que no son Propiamente estados Por supuesto El más importante De ellos Es la organización De las Naciones Unidas Todas las organizaciones Digamos Ciudadanas Por supuesto Que sí Y quisiera hacerles Una pequeña acotación Ahora que tuve Instrucción De ir Representando Al señor rector A la organización De las Naciones Unidas En Nueva York Hace unos meses Me topé Con algo Que solamente Estando allí Quiero compartir Con ustedes Se descubre Frente al edificio Emblemático De las Naciones Unidas Se encuentra Una torre Espantosa Por cierto Con colores Fúnebres Negra Y un dorado De Nuevo Rico Ya se imaginarán Quien es el dueño De esa torre Pero lo significativo Es una de las muchas Torres Trump Pero lo significativo Es que la haya plantado Exactamente En frente De la organización De las Naciones Unidas De este ciudadano Específico De este poder Personal Que quiere confrontar Al poder Que tan difícilmente Y con tanto Sufrimiento humano Se ha logrado Construir El noveno poder Serían los poderes Espirituales En lo general Digamos Las distintas religiones Las formas De religiosidad También contemporáneas Que son Mucho más diversas Que en años pasados Y el décimo poder Serían los poderes Culturales Y ahí entra Justamente El poder Que puede tener El mundo académico Las universidades Para algo Que escuchando A quienes me han Precedido En el uso De la palabra Una educación Para la democracia Indudablemente No basta La democracia Hay que constantemente Educar Para ella Y esa es una De las muchísimas Tareas Que tenemos Pendientes Y Un poco Retomando Este espíritu De José Martí Que Ha flotado En el ambiente El día de hoy Como no evocar El bellísimo Texto Importantísimo Del año 1891 De José Martí Nuestra América Para que cualquier Reflexión Sobre hacer América Grande Otra vez Hay que pensar También En nuestra América Si pensáramos Muy interesante Los números Que ha dado El embajador Roldán Con respecto A México Como potencia Valga la redundancia Aparente Potencia Potencial Si pensáramos En los números De América Latina En términos De población De nacimiento De bono demográfico ¿Quién está Haciendo el esfuerzo Por tener hijos? América Latina América Central El Caribe Por supuesto En un estudio Muy importante Que hizo Jaime Serrapuche A 25 años Del Tratado Libre de Comercio Decía Quien ha tenido El bono demográfico Ha sido América Latina Mientras que Estados Unidos Y Canadá Por no decir Europa También Como que no han hecho Tanta tarea En ese aspecto Entonces Número demográfico Pero también De producción De producción Económica Nos iríamos De espaldas Si gratamente Si uniéramos Incluso con las crisis De Argentina Dolorosa En este momento Otras crisis Venezuela Sin duda Aún así La productividad De Juntando México Y Brasil Solamente Pero uniendo Los demás países Evocando el espíritu De José Martí Algo que está Intentando hacer Europa Con muchísimos Problemas Con cuestiones Disruptivas Riesgo De la Unión Europea En riesgo Pero aún así Llevan ya Casi 20 años De unidad monetaria Y de unión Digamos Comunidad Europea También Muchos más Recobrar un poco Este espíritu Sería también Una de las tareas Del mundo académico En un concepto Que ha desarrollado Andrés Ordóñez Y que ha expuesto En España Y que quiere exponer También en México En América Latina Que es el concepto De panhispanismo Con dos Condiciones Una Vencer por fin El rechazo El autocolonialismo Las quejas Por la conquista Superar el trauma De la conquista Y por supuesto Valorando La enorme La enorme riqueza Ya que estamos Hablando de riqueza La enorme riqueza De los pueblos Originarios Por supuesto Pero una riqueza Que también Es productiva En el mejor De los sentidos Incluso con Alternativas Económicas Al neoliberalismo Formas económicas Generadas por Pueblos originarios Que son Válidas Y que serían Parte del panhispanismo Y por último También En todo este Encono Que nos despierta Donald Trump Y sus gentes Cercanas O algunas de ellas No irnos Contra Los pueblos Anglosajones Distinguir Claramente Un gobierno Que ojalá sea Yo lo creo También Un momento Únicamente En la historia Del mundo Un momento En la historia De Estados Unidos No Crear una nueva Visión Neocolonial Contra Los norteamericanos Es decir Si estamos sufriendo Algunas cosas Creo que la industria Canadiense Está depredando Y está haciendo daño En muchas regiones De México Estudios específicos De los que me he enterado Justamente por el honor De ser coordinador Nos demuestran eso Pero Colaborar También Con Pueblos Anglosajones También con una gran Riqueza y diversidad Para En todo caso Construir Una gran América Que no sea solamente La América Que quieren Donald Trump Y que es excluyente Y que Es dañina Entonces Hay que construir Un nuevo discurso Que tenga que ver Con un panhispanismo Que incluya A los hispanohablantes Por supuesto De América del Norte Pero No únicamente A los A los Hispanohablantes Y que en todo caso Sea una Una gran América En todo caso Hay una responsabilidad También Sobre todo Viendo gente joven Aquí el día de hoy Una responsabilidad Por el discurso Moderadamente Optimista Es decir Las cifras a veces Son Preocupantes Pero es una obligación E incluso Las grandes potencias Económicas Están construyendo Escenarios Para 2050 Y para 2100 Con lo cual Están apostando A que el mundo Pese a Donald Trump Va a seguir existiendo Muchas gracias Por su atención Pues Agradezco mucho Al señor Coordinador de Humanidades Agradezco A nuestros A nuestros Presentadores Externos La La doctora Soraya Decía Que La presentación De un libro Debe ser La fiesta De la editora Y las Y los autores Yo me permitiría Agregar Que la presentación De un libro Es la fiesta De nuestros Nuestras Posibles lectores En realidad Pues Nosotros Producimos Para Entrar En contacto En primer lugar Con Nuestras Y nuestros Alumnos Para entrar En diálogo Con nuestras Y nuestros Colegas Pero Este libro Está pensado No solo Para eso Sino también Para Que Un público No especializado Comprenda Un fenómeno Tan complejo Como el que Está Hoy día Aconteciendo En Estados Unidos Y por resonancia Por supuesto En México En Canadá En Centro Y Sudamérica Y más allá De los océanos Que nos rodean Entonces Esta Gorra roja A la que Irreverentemente Le quitamos El Make America Great Again Este Espero que Nos la podamos Poner para Repensar A Trump De otra Manera Agradezco A todo mundo Su presencia Los libros Están allá afuera Por favor Cómprenlos Léanlos Disfrútenlos Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!